Buenos días estudiantes, bienvenidos al curso de aritmética. El día de hoy vamos a continuar hablando sobre los conjuntos, ¿verdad? Entonces, ahora, determinación de conjunto. Como título vas a copiar en tu cuaderno, determinación de conjuntos. Ahora, como recordarás, los conjuntos son agrupaciones de elementos que comparten al menos una característica en común. Se grafican de la siguiente manera. Este es un gráfico de Ben Guller, ¿ya? Luego vamos a hablar un poco de él. Y su representación simbólica sería esta. Como puedes ver, en el primer gráfico encontramos los números 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? En una representación gráfica. Y en este lado, ¿verdad? En el lado derecho vemos A es igual, entre llaves como siempre, a los números 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, uno es representación gráfica y el otro es representación simbólica. A ver, un conjunto por extensión, ¿verdad? Un conjunto por extensión es cuando se nombran todos los elementos de un conjunto. Todos los elementos, ¿ya? Por ejemplo, veamos. M es el conjunto formado por las notas musicales. Do, re, mi, fa, sol, la, si. F, vamos a ver otro ejemplo. F es el conjunto que está formado por una serie de figuras, ¿verdad? Triángulos, círculos, rectángulos. D es el conjunto formado por los días de la semana, ¿verdad? Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. E es el conjunto formado por las estaciones del año. ¿Cuáles son? Invierno, verano, otoño y primavera. Ahora bien, por extensión. Esto es por extensión. Ahora, por comprensión. Se refiere a la propiedad general, ¿ya? General de sus elementos. En un lado, es los elementos cada uno individual y por el otro es la propiedad general. Ahora, bajo el mismo ejemplo, ¿verdad? Los mismos ejemplos. A ver, si yo te digo el conjunto formado por notas musicales, M es igual a notas musicales. ¿Ves? No te estoy diciendo dos remifas solas y, sino que te estoy diciendo solamente notas musicales, ¿ya? Aquí vemos dos remifas solas y, y acá solamente notas musicales. El siguiente, hablamos de un conjunto formado por S, ¿verdad? Y en el lado de los, eh, por extensión decía que era triángulo, círculo y rectángulo. En cambio, por el lado de comprensión simplemente nos dice que es figuras geométricas. Luego nos decía, D es el conjunto formado por los días de la semana y nos daban los días de la semana. Por comprensión es solamente días de la semana. Y para finalizar decía, E es el conjunto formado por las estaciones del año, invierno, verano y otoño y primavera. Entonces vemos que simplemente colocamos estaciones del año. Entonces, para recapitular, por extensión, todos los elementos, dos remifas solas y, por comprensión, la propiedad general, notas musicales, ¿no? Aquí tenemos triángulo, círculo, rectángulo, figuras geométricas, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, días de la semana, invierno, verano, otoño y primavera, estaciones del año, ¿ves? Entonces, por un lado es extensión y por el otro es comprensión. Siguiente. Estos son los símbolos de pertenece y no pertenece. Ahora, un elemento pertenece a un conjunto. Escucha bien, un elemento pertenece a un conjunto si se encuentra dentro de su diagrama. Recordemos que esto es un diagrama, ¿verdad? Y lo que está dentro son los elementos de ese conjunto. ¿Verdad? Entonces, para hacerlo más práctico, yo lo voy a realizar aquí junto con ustedes. Vemos que nos dice primero, 1 pertenece a C, como puedes ver, sí pertenece. Entonces, simplemente decimos que sí pertenece. Luego nos dice, 1 pertenece a B, como puedes notar, sí está dentro del mismo círculo que pertenece a B, entonces le decimos que sí pertenece. Luego nos dice, 7 pertenece a B, ahora fíjate algo bastante interesante, 7 pertenece a B, no está dentro de su diagrama, por lo tanto, no pertenece. Luego dice, 6 pertenece a C, sí, correcto, sí pertenece. 4 pertenece a B, es correcto, pertenece. Ahora, 5 pertenece a C, fíjate, 5 está fuera del diagrama de C, ¿verdad? Entonces, 5 no pertenece. Ya yo he realizado la primera columna, ¿verdad? Que es esta, de este lado izquierdo. Y me gustaría que tú desarrolles la del lado derecho en casa. Muy bien, continuamos. Tenemos acá la intersección de conjuntos, ¿verdad? Eso lo vas a anotar como subtítulo. ¿Verdad? Como subtítulo vas a copiar lo siguiente. La intersección de dos conjuntos es otro formado por los elementos comunes de ambos conjuntos. Es decir, tenemos un conjunto A, ¿verdad? Que es acá, este verde, y tenemos un conjunto B, que es este acá de color rosa. Ahora, la intersección es este conjunto que se ve acá de color, digamos, que es como un verde un poco más pálido, ¿verdad? Entonces, este color es el nuevo conjunto formado, y ese nuevo conjunto se le conoce como intersección. Ahora, el símbolo de la intersección es este, es como una U, ¿verdad? Al revés. Entonces, se denota así. A intersección en B es este, y se lee A intersección B. Entonces, la intersección recuerda que es este punto en el medio. Tenemos acá un ejemplo. Mira, nos dicen H, ¿verdad? Es el conjunto cuyos elementos son 2, 3, 4 y 5. Y vemos acá, H tiene a 2, 3, 4 y 5. Y es un conjunto formado con los elementos 4, 6 y 8. Vemos acá, I está formado por 4, 6 y 8. Entonces, la intersección de H y I es 4. Entonces, la intersección de ellos es este que está en el centro. La intersección, por lo tanto, es ese número 4, o esta zona sombreada que vemos acá. Ahora, la identificación siempre va a ser donde se intersectan, o donde se comunican cada uno de estos conjuntos. Entonces, a eso llamamos intersección. Y, bueno, es la parte media entre los dos conjuntos. Ahora, veamos la unión. Como subtítulo, coloco unión de conjuntos. ¿Verdad? La unión de conjuntos es el conjunto formado por todos los elementos de dos conjuntos o más. ¿Ya? Veamos un ejemplo. Aquí nos dice lo primero. A es el conjunto formado por los elementos de A, B, C. Mientras que B es el conjunto formado por los elementos C, D y E. Entonces, tenemos acá A. Vemos que es A, B y C. Y tenemos el conjunto B que es C, D y E. Entonces, A unido a B o A unión B es igual a A, B, C, D, E. B, todos los elementos. Entonces, su símbolo de la unión es esta, como una U. Recuerda que la intersección es invertida, ¿no? Es al revés. ¿Ya? Entonces, se denota A unión B y se lee A unión B. Veamos este ejemplo. ¿Verdad? Vamos a ver un ejemplo de unión y de intersección. Tenemos a un conjunto B formado por los elementos 6, 4, 5. Y tenemos un conjunto C formado por los elementos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 y 9. Entonces, nos pide, primero, buscar la intersección. Entonces, ¿cuál es la intersección? ¿Dónde se unen estos dos conjuntos? Entonces, por lo tanto, la intersección sería 4 y 5. Y su unión, es decir, todos los elementos, su unión. ¿Cuál sería? Pues todos los números que integran estos dos conjuntos. 4, 5, 1, 8, 9, 3, 2 y 7. Muy bien. Ahora sí, vamos con tu actividad. ¿Verdad? Esta es tu tarea. Ahora bien, ya como utilicé este como ejemplo y te resolví esta parte, ¿no? Recuerda que esto es de pertenece o no pertenece. Tú tienes que completar este y tienes dos más, ¿verdad? Este, en el que te dan tres conjuntos y tú tienes que decir cuál pertenece a cada uno de ellos. ¿Verdad? Y acá te dan, en este caso te voy a dar un truco. Mira, fíjate, solamente te están dando dos conjuntos. Entonces, ¿cuántos diagramas tienes que hacer? Solamente dos. Dos circulitos, ¿verdad? O dos diagramas. Y decir qué número, o mejor dicho, ellos te están dando qué números pertenecen y cuáles no pertenecen a cada conjunto. Y por último, un trabajo de unión-intersección, ¿verdad? Por alguna, esta no lo resolvimos, pero lo puedes hacer en tu casa. Pues, vamos a ver.